¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Zulmeybet y el día de hoy les tengo un Super Haul de Amazon, así que quédense a verlo. En esta ocasión estuve pidiendo en Amazon, quería ver qué tal la calidad, pero aquí les voy a estar dejando el nombre de la tienda en donde en específico pedí. Y chicas, todo está súper bonito, excelente calidad, desde ahorita se los digo. La vez pasada pedí puras blusas y ahora quise pedir más cosas de invierno, más de la temporada. Y el primero que pedí fue este chaleco, que ya me lo vieron porque lo mostré hace tiempo, pero ¡vean qué hermoso! Tiene este estampado de pata de gallo, vean, en tono chocolate, súper súper tendencia, viene muy bien, por dentro se ve así. Vean, así. Y me gustó mucho, llega a la altura de la cadera más o menos, y pues le doy un 10 de 10. Lo siguiente que pedí fue este suéter en color verde con blanco, así en rayas, está bien, bien bonito. Me encantó que tuviera así las rayas porque siento que disimulan un poco más, pues, si no tienes mucha cintura y esas cosas. Y me encantó el color, el tono de verde, vean, qué bonito. Ya saben que últimamente estoy obsesionada con este color. De atrás se ve así. Lo que sí es que estas líneas, siento que hace ver, si tienes espalda ancha, pues que se vea más ancha. Yo siento que se me miraba súper ancha la espalda por este tipo de línea que tiene atrás, así como que abierta en los lados. Pero, pues, me encantó. Y tiene unos hoyitos aquí. A ver si se alcanza a ver. Ah, aquí está. Tiene como estos hoyitos, por dentro se ve así. Este es muy ligero, este es más suéter blusa. Y, pues, también le doy 10 de 10. Del siguiente suéter, ¿qué les puedo decir? Este no tiene 10, este tiene 100. Es hermoso, vean. Tiene estampado de leopardo aquí arriba. Luego tiene beige y luego tiene café y luego tiene negro. Es súper elegante, al igual en las mangas. Y aquí se ve así. Está muy, muy bonito. Por dentro es así, es muy calientito. Pero no es de esa tela que pica ni nada. Y de este ordené dos porque uno lo obsequié y el otro me lo quedé yo. Es hermoso. Y, pues, este ya lo he estado usando bastante. De verdad, queda súper calientito. Este sí, como les digo desde el principio, le doy 100 de 10. Como saben, casi no utilizo cosas en este tono, en este color gris. Pero dije, vamos a ver qué tal. Me gustó mucho este suéter. Había en otros colores, pero me encantó este. Un gris más claro. Este también es calientito, pero también puedes usarlo como tipo blusa. Me encanta el escote en V. Tiene aquí, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Crochet. Se ve súper bonito aquí. Y la manga se ve así. Esta es un poco más amplia. Y me encantan los botones que tiene aquí. Le da como un toque diferente a tu suéter. Este te trae aquí crochet todo el centro, pero no transparenta ni nada. O sea, trae su tela normal por acá atrás. Y pues este le da unos 10 de 10 también. Tiene súper calidad y pues vamos a ver qué tal se ve. Y por último ordené el seco. Vean qué chaleco. Vean qué hermoso esa textura. Y como saben, tampoco tengo muchas cosas en este color. Entonces dije, vamos a ver qué tal. Y me encantó. Vean esto. Esta textura que es lo más bonito. Vean esto. Y quisiera que sintieran la tela. Es súper suavecita. Detrás es así. Este también llega a la misma altura que el cafecito. Vean. Es un color que siento que no me va mucho, pero me encanta. Y pues también le damos 10 de 10 porque de verdad se siente luego una calidad superior. Calidad premium. I will always remember it. How you turn everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. Y estas fueron las prendas que estuve pidiendo en esta ocasión en esta tienda de Amazon Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita Si esperabas esa calidad, esperabas menos Déjame todo ahí en los comentarios Tú qué has comprado en Amazon en cuanto a ropa, zapatos y todo eso Y no olvides seguirme en mis redes sociales Me encuentras como Zulmaybet Sobre todo en Instagram que estoy más activa por allá y en TikTok Y también no olvides suscribirte y activar la campanita si te gusta este tipo de contenido Que yo sea su conejillo de indias en esto de las pruebas En tiendas, en línea, físicas y de todo Y pues aquí van a estar apareciendo los saluditos de este video Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!